Horóscopo de Libra para hoy, 26 de enero Libra, podrías tener unos días bastante movidos e intranquilos en el trabajo. Te resultará un poco difícil superar los problemas, pero lo harás. Estás gastando mucho y quizás sea el momento de empezar con los recortes. No podrás quejarte, las personas de tu entorno estarán fenomenal contigo. Has ido dejando de lado una serie de asuntos pendientes que ahora te agobian. Puede que vuelvas a ver a un amigo que llevaba un tiempo alejado de ti. Si acudes estos días a una reunión familiar serás el centro de atención. En el amor, trata de equilibrar tus emociones, estás bastante descentrado y eso te perjudica en tus relaciones. Estás bien, pero será necesario introducir un cambio en tu vida pronto. Estás con algo de melancolía y susceptible por efecto de los astros, no te dejes llevar. En la salud, recuperarás tu vitalidad habitual y es porque te estás cuidando, sigue así. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en Videntes.com